de la semana. Última balota número ocho. Tres siete cero ocho. Treinta y siete cero ocho es el número ganador en la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo del sinuano en el municipio de Buenavista, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue el sinuano, si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.